Ahora, último momento. Estamos ubicados por Avenida José Santos Ortiz, a la altura de Avenida La Finura, aquí por el puente de Santos Ortiz, un vehículo, Ford Focus, de color gris, que transitaba por Avenida José Santos Ortiz, en sentido este a oeste, y que era conducido por un hombre de unos 33 años de edad aproximadamente, único ocupante. Bueno, pierde el control y termina volcando. Cuando pierde el control, bueno, y después de este vuelco termina chocando con un camión que no ha sufrido daños materiales, este camión y que ha quedado estacionado a pocos metros del lugar. El camión que no estaba estacionado, que también venía transitando, y afortunadamente, bueno, más allá de los daños importantísimos que ha tenido el vehículo, podemos decir que el conductor fue trasladado por una ambulancia del CEMPRO al Hospital del Oeste, estando fuera de peligro, para estudios más complejos solamente. De hecho, estaba consciente al momento de ser trasladado y el auto que ha quedado, bueno, sobre la calzada y también sobre el cantero central. Bueno, con importantes daños materiales y atención para aquellos que van a transitar por Avenida José Santos Ortiz, antes de llegar a Avenida La Finura sobre Santos Ortiz, se van a encontrar con la reducción de calzada. Está trabajando aquí en el lugar personal de comando radioeléctrico de la policía de la provincia y se aguarda por la llegada de accidentología vial para sacar los peritajes correspondientes. Bueno, el motivo por el cual este hombre habría perdido el control de este Ford Focus, según le manifestó el personal policial, bueno, por las condiciones climáticas. Si bien a esta hora de la mañana ha parado de lloviznar aquí en la ciudad capital de San Luis, pero hace un rato nada más estaba lloviznando. Se ha levantado, ha empezado a soplar un poco de viento, pero ha quedado la carpeta fáltica con los plásticos del vehículo y el vehículo que ha quedado, bueno, con importantísimos daños materiales y de costado. ¿En qué sentido iba a venir el vehículo? Por Santos Ortiz, en sentido este a oeste, con dirección y como destino, por la información que estamos manejando, a uno de los parques industriales, el Parque Industrial Sur. ¿Y el camión estaba, lo iba pasando en ese momento? ¿No se sabe bien cómo ha sido? Se está tratando de establecer eso, aparentemente el auto era el que intentaba pasar al camión, pero bueno, el camionero obviamente ha resultado ileso, de hecho, ha sufrido un mínimo daño material. El camión de gran porte que ha quedado estacionado a pocos metros con la baliza encendida de este lugar. Así que, bueno, hay que tener mucha precaución porque esto es, apenas uno pasa el puente de Santos Ortiz, de Santos Ortiz y la Finuro por Santos Ortiz. Así que, bueno. ¿Antes de Santa Fe sería? Claro, exactamente, Omar. Mucho antes de Santa Fe, apenas uno pasa la avenida de la Finuro por el puente de Santos Ortiz. Así que, bueno, hay que tener mucha precaución por las inclemencias climáticas, ¿no? Insistimos, ha parado de llovinar, pero, bueno, el cielo está muy nublado. Iván, ¿se conoce la identidad? ¿Si es oriundo de San Luis, si es de otra provincia, estaba de paso? Sí, este hombre es oriundo de San Luis, iba solo en este vehículo, en este Ford Focus, iba al Parque Industrial Sur, aparentemente, bueno, tiene un emprendimiento en el Parque Industrial Sur, y se dirigía hacia ese lugar, pero sí, oriundo de San Luis, y tiene 33 años. Ahora es impresionante la cantidad de accidentes que han habido este año en la avenida de Santos Ortiz, ¿no? No se entiende realmente por qué. Ayer mismo hubo una encuesta con el diario, y si no me equivoco, este debe ser el 31. Sí, sí. Sí, muchos, 34, 34 me acota acá Darío. En dos segundos levantamos tres más. Increíble. Sí, la verdad que sí, hay que tener mucha precaución. Santos Ortiz es muy transitada, de hecho, yo creo que cuando se haga la obra que se mencionó, va a ser muy importante para el tránsito, ¿no? Porque es muy utilizada y va a permitir de que sea todo más ágil, pero sí, hay que tener mucha precaución, ya sea para los que van hacia el oeste o los que van hacia el Parque Industrial, porque en ambos sentidos tiene mucha circulación de vehículos. Bueno, bueno, Iván. Reiteramos entonces, Iván. Muy bien, entonces, reiteramos la información. Fuera de peligro, según los efectivos policiales, el motivo por el cual habría perdido el control. Bueno, por las inclemencias climáticas, cuando pierde el control, termina volcando, el auto queda de costado, bueno, y en ese momento colisiona con un camión. El camión que ha sufrido mínimos daños materiales, el conductor del camión, que ha quedado estacionado a pocos metros, ha resultado ileso. Aquí en el lugar trabaja personal policial de comando radioeléctrico, así que hay que transitar con mucha precaución en Avenida José Santos Ortiz, por Santos Ortiz, a la altura de Avenida Río Bamba, con este vuelco en la mañana de este viernes. En caso de poder, Iván, por ahí podés conversar con el conductor del camión a ver si vio algo, a ver cómo se dio esto. Pero llevamos tranquilidad, por suerte, el conductor del Focus está bien y ha sido trasladado para los estudios pertinentes. Sí, sí, exactamente. Sí, ahí van a decir los efectivos que el camionero se fue del lugar, bueno, para ver el tema del seguro, por eso ha dejado el camionero estacionado con las balizas encendidas. De hecho, le pidió el favor de los efectivos que le avisaba que ya venía por el tema del seguro. Bueno, no hubo problema, pero sí, por eso lo estacionó varios metros del lugar y lo dejó con las balizas encendidas, obviamente, nuestra arteria que es muy transitada. Pero esta es la información de último momento. Nosotros, de todas formas, nos vamos a acercar al camión. Está, como decíamos, estacionado a poco metro el lugar. Y vamos a ver si ya volvió el chofer. Sí, está ahí. Si, va a tener que amainar un poquito, Iván. Ahí estaba bastante lejos. Un poco de ejercicio este viernes por la mañana. Bastante tránsito, a pesar de ser periodo provincial. Veo varios vehículos que están pasando. Sí, sí, sí. La verdad que sí. No es el habitual, pero bueno. No hay clases, ¿sabes qué? No hay clases. Estamos en este... ¿No tal vez algunos puntanos que aprovechen el tiempo de semana largo para viajar? Sí, para viajar. No, pero además el parque industrial, el día 25 de agosto, por lo general, trabaja todo el personal de las industrias. Normalmente cambian el día por otro. Y se ha dado mucho que, por ejemplo, el feriado del lunes pasado, no lo trabajaron y decidieron trabajar este, ¿viste? Bueno, van cambiando, así se van adaptando a la circunstancia y a la producción de cada empresa, ¿no? Ahí está el camión. Sí, es verdad, eso. Bueno, aquí vemos el camión que es de la empresa... Don Alfredo, acá es una empresa del Chorrillo. Sí, 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 exactamente, del Chorrillo. Sí, sí, ahí está justo directamente por la Santa Dorquilla. Vamos a ir por este lado porque no vamos a pasar por el medio de la calzada, pero a simple vista no se le ven muchos daños materiales al camión. Ahora sí, yo creo que el camión no habrá sentido nada, digo, porque al tener este gran porte, que aparentemente fue la parte trasera... Claro, un roce. Maestro, ¿cómo le va? Buen día, estamos en vivo por la radio de la FEDU. Bueno, ¿sintió el impacto o algo o no? ¿Qué sintió? Me sentí un golpe y me miró por el espejo y se estaba volcando el auto. Ajá. Me pegó a mí a la esquina, a la esquina del C. Ajá, a la esquina del C, mire, pero... Sí. Pero apenas sintió el impacto, ¿dónde usted? Sí, apenas, sí, esto nos mueve. Claro. Así que... Al ser el camporte... Lo importante es que está bien el sitio, ¿no? Está bien. Por la vista de gravedad. Bueno, se fijó por el espejo y estaba volcando. Estaba volcando, sí. ¿Y usted ve? ¿Por qué carril venía usted? Yo vengo por el carril mío y no sé cómo fue. La verdad que yo cuando escucho el golpe y la frenada, miro por el espejo y lo veo que se está volcando. ¿Y por el carril derecho? Claro. ¿Y él no sabe qué carril venía? No, 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 yo no puedo ir mirando aquí. Claro. Yo voy mirando de allá. ¿Usted sabía en la empresa? Claro. Iba a cargar al parque industrial. Al parque industrial. Ajá. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Buen día. Gracias. Bueno, la palabra del camionero que ya volvió el lugar, se había ido hasta la empresa y que ya está nuevamente aquí. Es de don Alfredo, como decíamos el camión y ahí nos comentaba, ¿no? Que si está en el semi el impacto y cuando se llegó por el espejo la auto estaba volcada. Bueno, ahí hay el testimonio del chofer del camión de transporte de don Alfredo, bueno, que no ha sufrido prácticamente nada el transporte pesado. Así que, bueno, y además el mismo chofer dice que el conductor del Ford Focus que protagonizó el vuelco no tenía algunas heridas leves, ¿no? Esos vehículos son bastante seguros, ¿no? Depende también de la velocidad, de llevar el cinturón de seguridad puesto, tienen airbag. Así que, digamos, en tener un accidente es muy posible que tener realidad leve. Depende, por supuesto, de la velocidad también, ¿no? Sí, sí, exactamente, Omar. Así que, bueno, tener mucha precaución, no sé si apenas, muy mínimo el daño material que sufrió el camión, que queda estacionado aquí, como decíamos, a la vera de Santos Ortiz. Hay que transitar con mucha precaución, insistimos, porque hay tránsito más allá del periodo provincial aquí en Santos Ortiz. Antes de llegar a venir a la figura por Santos Ortiz, todavía sigue la reducción de calzada y va a seguir así por gran parte de la mañana. Perfecto, Iván. Buenísima la comunicación. Bueno, estamos al tanto, ya llevamos tranquilidad, como decía el gaucho recién. Están todos bien, bajo control. Son solamente trámites lo que queda hacer. Así que, bueno, te agradecemos que hayas estado por ahí y renovamos el alerta. Alerta. Perfecto. En la Finur FM Radio. Bien, estamos con Iván López en Avenida, en la Finur y Avenida Santos Ortiz. Hubo un accidente, un vuelco, y ahora Iván nos va a renovar la alerta. Exactamente, chicos, sí, accidente vial, un vuelco de un vehículo, un Ford Focus, de color gris, en este rodado. Iba un hombre único ocupante de unos 33 años de edad aproximadamente. Por Santos Ortiz, hacia el oeste se dirigía. Bueno, se desconocen los motivos por el cual pierde el control y termina volcando. Al momento de volcar, termina colisionando con un camión. Esta Don Alfredo, el camión que ha quedado estacionado a unos metros del lugar. Y que ha sufrido mínimos daños materiales. Y el conductor del rodado mayor ha resultado vileso. Y el conductor del vehículo, que ha quedado sobre el cantero central y también parte de la calzada, del carril izquierdo, ha sido trasladado al nosocomio hospital del oeste para estudios más complejos. Si bien está fuera de peligro, al momento de ser derivado, estaba consciente por la ambulancia del CEMPRO. Y aquí en el lugar hay reducción de calzada por Avenida José Santos Ortiz, a la altura de Avenida La Finur, sobre Santos Ortiz. Está trabajando en el lugar el personal policial de la división con mando radioeléctrico. Y se aguarda por la llegada de los efectivos de accidentología vial para los peritajes correspondientes. Seguramente, Iván, va a durar poco el peritaje. Porque al ser el único vehículo involucrado, bueno, por lo general se toman las medidas necesarias. Y después ya se libera completamente la calzada. Exactamente, sí, sí. Por gran parte de la mañana va a estar interrumpido el tránsito. Seguramente vamos a estar con mucha más información desde la calle de San Luis en este feriado, chicos. Muy bien. Estoy viendo pasarse, debe haber algunas carreras cuadreras. No tiene nada que ver con el tema del vuelco, ¿no? Pero, ¿alguna carrera cuadrera cerca o en el interior de la provincia? Porque hay varios vehículos que pasan con los caballos ahí. Sí, sí, sí. La verdad que sí desconozco realmente, les estoy sincero. Pero, sí, hay tránsito. De eso lo hicimos efectivo también. Que más allá de que es feriado provincial, hay bastante tránsito en la ciudad. Sí, a veces se corren algunos clásicos cuadreros en San Luis, referido a esta fecha. Exactamente, chicos. Así que, bueno, fin de semana largo para nosotros en este nuevo aniversario de San Luis. Aniversario número 429. Así que hay actividades para disfrutar en la jornada de hoy. Bueno, gracias, Iván. Un abrazo. Nos volvemos a encontrar. Abrazo realmente, chicos. Volvemos a cualquier momento. Seguinos en nuestras redes sociales.